Música En este momento justamente cruzando las estanciones, ya que no podemos hacerlo por tierra, lo que estamos haciendo a través de los botes, como se puede apreciar, tenemos tres días ya en esto, primero trayendo alimento cocido, ahora estamos trayendo alimento crudo y distribuido a la persona. Tenemos la visita, señor presidente, que justamente viene a hacer este recorrido para apreciar personalmente la situación que tenemos acá. La señora gobernadora que se ha mudado acá al Bajo Yuna, ha estado siempre pendiente y todo al frente de toda esta situación. Y nada, el rescate total de la situación que tenemos aquí en el Bajo Yuna, principalmente. ¿Tienen más o menos una constabilidad de cuántas personas han sido desplazadas o han sido afectadas en las diferentes comunidades que conforman el Bajo Yuna? Tenemos 11, 14 comunidades que están incomunicadas y más o menos se puede hablar de 200, 300 personas por comunidad. Dándole todo el apoyo necesario a todas estas comunidades que están incomunicadas. Como acaba de decir nuestro senador, tanto de comida cruda, comida cocida, agua, mojitero, sábanas, colchonetas, trabajamos con todo lo que era de arenoso para lleno. Ahora estamos trabajando todo lo que es Bajo Yuna. Hemos estado constantemente en contacto con toda la gente que se encuentran incomunicadas, viendo la situación, manejándola. Se desmontaron dos helicópteros en el día de ayer, en la mañana, donde fueron a darle auxilio para ver quiénes querían salir. Muchos no quisieron abandonar sus hogares, pero sí hicimos todo el intento de llegar hacia ellos. Tanto el INDRI, por Olmedo Cava, que ha estado todo el personal del INDRI trabajando aquí para mantener y ver todos los daños que han habido, dándonos apoyo a todos aquí en la comunidad. Nuestro senador y todos los que han podido colaborar con esta gran obra en ayuda a todos los comunitarios han sido afectados. Nuestro senador y todos los que han podido colaborar con esta gran obra en la comunidad.